Keep up the good work. ¡Sí, por supuesto! ¡Me encantan los animales! Es que tenemos un perro. Yo prefiero los gatos, pero no hay ningún problema. ¡Perfecto! Entonces aquí tiene la cocina, con todos los electrodomésticos, lavadora, frigorífico... El horno está un poco sucio, ¿no? Eso se limpia rápido, mujer. Aquí al lado está el dormitorio. ¡Es pequeñísimo! ¡Apenas cabe la cama! Ideal para jóvenes. Quiero mucho a mi pareja, pero... Aquí el salón comedor, el lugar más agradable, con grandes ventanas y sillones para ver la tele. ¡Qué feas son las sillas, Dios mío! ¡Y qué mesa más enorme! ¡Parece un ataúd! Y para terminar, el cuarto de baño, limpísimo, con ducha y váter. ¡Una cucaracha! ¡Ahí! ¡Me horrorizan las cucarachas! Yo la aplasto. ¡Ya está! ¡No es nada! Entonces, ¿le gusta el piso? ¿Por decirle la verdad, no mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué razón. Tiene cosas buenas. El salón es grande y los sillones son bonitos. Pero no me gusta la cocina. Es pequeñísima. Es sólo para hacer la comida. Y luego pueden pasar al comedor. Sí, pero volvemos tarde del trabajo y no tenemos hijos. Entonces, preferimos comer rápido en la cocina y luego ver la tele. Entiendo. Otra cosa. Los electrodomésticos son antiguos. Voy a poner un horno nuevo. Pero la lavadora y el frigorífico están bien, ¿no? La lavadora sí, pero el frigorífico no está muy limpio. ¿Sabe? Y el piso tampoco. Es que hace un año y medio que no vive nadie aquí. Si lo alquilan, lo dejo limpio, por supuesto. Y además, el dormitorio no tiene ventanas. A mi compañero le horrorizan los dormitorios sin ventanas. Dice que parecen un ataúd. Bueno, tiene razón. Pero por eso el alquiler es muy barato. Apenas 400 euros. A ver, si me lo deja en 300, lo alquilo. ¿300? ¿Está usted loca? 350. 350. 375. Bueno, de acuerdo. Pero lo deja limpio, ¿vale? Limpísimo.